Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar mi rutina de cabello, cómo me lavo el pelo, qué me aplico, cómo me lo arreglo, todas esas cosas que tanto querían saber porque este video me lo pidieron un montón. Espero que les guste y no se olviden de suscribirse a mi canal y de dejarme el comentario al final del video. La noche anterior al lavarme el pelo, antes de acostarme a dormir, me pongo un poco de aceite de argán por todo el pelo. Empiezo por las puntas y voy subiendo hasta la raíz. Luego me desenredo con una peinilla de madera de dientes separados, no solo para desenredar, sino también para esparcir muy bien el aceite por todo el pelo. Me voy a dormir y me lo dejo actuar toda la noche. Y al otro día cuando tengo que lavarme el pelo me lo desenredo un poquito y a bañarme. Uso este shampoo de queratina brasilera para pelo liso que es espectacular porque no solo me diga el pelo, sino le da mucho brillo y me lo deja muy suavecito. Cuando me lavo el pelo jamás me aplico shampoo en las puntas. Básicamente me hago masaje en el cuero cabellito. Esta es la única forma en la que he logrado que las puntas no se me resequen. Y después del shampoo me aplico una mascarilla intensa también para pelo liso, con un poquito nomás desde la mitad del pelo hacia las puntas. Y la dejo actuar hasta que termino de bañar. Cuando me lo voy a sacar jamás me lo retuerzo o hago fricción entre el pelo y la toalla. Simplemente lo exprimo para quitar toda el agua sobrante. Porque simplemente exprimiéndolo evito el frizz y el volumen excesivo. Y luego lo envuelvo en una toalla. Y me la dejo mientras me arreglo, me maquillo, me visto y todas esas cosas. Cuando termino de maquillarme y arreglarme me saco la toalla y me arreglo un poquito el pelo como para que no me quede todo despeinado. Es como que le doy un poquito de forma, digamos. Lo peino un poquito con los dedos como para quitar algunos nudos si quedaron. Y comienzo a trabajar. Voy a revisar Facebook, sus comentarios, les doy me gusta, los contesto. También después me voy a YouTube. Ahí también veo sus comentarios. Contesto la mayor cantidad de comentarios que pueda. Y después me tomo unos minutos si puedo para salir a la calle, jugar con mi perro, hacer un poco de actividad. Que eso también me ayuda mucho para que el pelo se me seque más rápido. Porque cuando uno tiene mucho pelo no se seca nunca. Y cuando el milagro ocurre y mi pelo está seco, me hago un rodete y me dejo las puntas por fuera. Lo agarro con un broche y lo dejo ahí todo el día hasta que me acuesto a dormir. A veces cuando me agarro el pelo así, al otro día me quedan unas ondas divinas. Pero esto no es todo el tiempo. Algunas veces me queda con un montón de volumen y totalmente inmanejable. Cuando eso pasa me hago un peinado tipo a hiki chic, algo muy sencillo para mantenerme el pelo fuera de la cara. Y me hago un peinado diferente cada día hasta que me toque lavarme el pelo. Pero por lo menos una vez a la semana sí me toca arreglarme el pelo porque tengo que hacer videos para ustedes. Así que bueno, me aplico protector de calor por todo, 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 todo el pelo. Luego me paso la peinilla de madera para esparcirlo muy bien por todo el pelo que quede todo bien impregnado. Y ahí sí empiezo a hacerme mis ondas preferidas. Y listo, esa es mi rutina de cabello terminada. Y me olvidaba decirles, yo me lavo el pelo cada dos a tres días. Bueno chicas, eso fue todo por ahora. Me da mucha tristeza irme. Pero bueno, ya es hora. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de darme un like en este video, de suscribirse a mi canal, de compartirlo que son dos cosas súper importantes para que yo pueda hacer cada vez más y más videos. De darme otro like en Facebook y dejarme el comentario ahora cuando terminen de verlo. Y nos vemos la próxima. Muchos besos. Chao.